¿Cómo están? Iniciamos nuestro trabajo desde la sede del Congreso Nacional aquí en Valparaíso con parte de la labor de nuestros parlamentarios aquí en la zona. Partiendo muy temprano a eso de las 11 de la mañana, se reunieron los parlamentarios, los diputados por nuestro distrito, María José Hoffman, Víctor Torres y el diputado Eugenio Bauer y el diputado Ricardo Rincón de la Unión Demócrata Independiente y de la Democracia Cristiana, respectivamente, ambos por la zona de Machalí, en la sexta región, en la provincia, obviamente, que está ligada directamente a un tema que nos interesa y desde hace mucho tiempo se ha estado discutiendo en nuestra zona. Tiene que ver con potenciar el paso fronterizo de las leñas, un paso que permitiría, obviamente, traer de mejor manera, digo, la carga entre Chile, Argentina y Brasil como una forma fundamental de poder potenciar también la labor del primer puerto del país. De esta manera se ha creado una avanzada de parlamentarios, los cuatro diputados de nuestra zona y de la sexta región que van a buscar una serie de medidas de impulso del gobierno y también del gobierno argentino que permitan concretar de una vez por todas este en el lado paso fronterizo. La reunión se desarrolló en el café de la Cámara de Diputados y allí se refirieron los diputados a esta importante noticia. Conversamos con el diputado Víctor Torres de nuestra zona y por supuesto el diputado Ricardo Rincón de la Democracia Cristiana quienes se refirieron puntualmente a esta forma de promover el paso a las leñas alianza estratégica entre la quinta y la sexta región. Bueno, la verdad que estamos sumamente contentos porque hoy día hemos tenido la oportunidad de generar este frente común de parlamentarios tanto de la sexta como de San Antonio para poder sacar adelante un anhelo por lo menos de nuestro puerto hace muchos años. Al menos hace 10 que se ha planteado la posibilidad de crear este paso a las leñas que permite potenciar el comercio exterior a través del puerto de San Antonio y obviamente también generar un desarrollo en la sexta región. Entonces esta alianza que hemos generado hoy día se va a traducir en una serie de gestiones que vamos a realizar para poder empezar a concretar este sueño que hemos tenido como te decía recién hace mucho tiempo, hace muchos años y que yo creo que va en directo beneficio para el desarrollo de nuestro puerto y obviamente de nuestra gente. Contento nuevamente trabajando con mi gran amigo y colega de distrito, en este caso por el paso a las leñas, que está en nuestro distrito, en el distrito 33, en la comuna de Machalí y esta alianza con nuestros colegas y amigos de San Antonio evidentemente que va a potenciar eso. Nuestra región es el acceso, el ingreso, pero San Antonio es el puerto y por eso que esta alianza es tan tan importante. Por parte del gobierno, de la coalición por el cambio, estaba presente la diputada María José Hoffman y el diputado Eugenio Bauer de la sexta región quienes también valoraron principalmente este acuerdo entre los parlamentarios en forma transversal que va más allá de los colores políticos y que tiene directa relación con la importancia de promover el paso a las leñas como el gran prazo fronterizo entre Argentina, la sexta región y obviamente el puerto de San Antonio. Nos vamos a jugar como equipo transversal por lograr que efectivamente se concrete este paso tan importante. Uno por un tema de conectividad nacional que es súper relevante y en segundo lugar por los beneficios que puede traer para nuestro puerto. Vamos a invitar a los alcaldes, vamos a invitar a todos los actores para hacer una masa crítica para que esto funcione. Vamos a tener audiencia con el Ministro de las Públicas, con el Ministro de las Relaciones Exteriores. Si tenemos que ir a Mendoza, vamos a ir a Mendoza. Pero esto nos parece muy importante porque estamos pensando en el San Antonio del futuro, en el San Antonio de las oportunidades y qué mejor que mejorar las conectividades con el comercio exterior para poder también potenciar mucho más aún nuestro puerto. Efectivamente es un proyecto que venimos trabajando hace bastantes años ya. Hemos ido avanzando muchísimo, pero queremos darle más velocidad y más certeza de que va a ser prontamente el corredor bioceánico entre Chile y Brasil. Un paso que no se va a cortar en todo el año. Hoy día hemos visto ya los problemas que tenemos en los Andes. Así que vamos a seguir trabajando ahora con el puerto y con nuestra comuna de Machalí. Pero el Congreso durante esta jornada no ha estado exento de polémica y la polémica viene de la mano de nuestros senadores, ya que el senador Francisco Chaguan ha promovido, y como se ha sabido en las últimas horas a través de la prensa, la posibilidad de que parte de los recursos de la venta de ESVAL, o la totalidad de ellos, y esto fue un acuerdo transversal, de todos los diputados y senadores de la quinta región, queden precisamente aquí en esta región, en la región de Valparaíso. Y por qué no apoyar de alguna manera la cesantía que enfrenta San Antonio. Sin embargo, el senador Francisco Chaguan ha promovido que la inyección de recursos sea particularmente para el Merval, el metro de Valparaíso. Y por qué no permitir que este proyecto pueda extenderse hasta la provincia de San Antonio. Escuchemos las declaraciones del senador Francisco Chaguan al respecto. En ese mismo sentido, nosotros hemos dicho que acá hay que fortalecer Merval, la empresa que debiera ser la columna vertebral del transporte público de la región, y en ese contexto también nosotros hemos planteado como fórmula la posibilidad de llevarlo también hasta San Antonio, de Valparaíso a San Antonio. ¿Por qué no estudiar la posibilidad técnica, económica y política de poder ejecutarlo? Pero yo lo que valoro es la posición unánime de todos los parlamentarios de la región en términos de que los 227 millones de dólares queden finalmente en la región. Declaraciones que encontraron de inmediato la oposición de parte del senador Ricardo Lagos, del PPD, quien trató de populista a Chaguan, y dijo que esta medida no puede concretarse, habiendo otras tan interesantes como, por ejemplo, solucionar la grave crisis de cesantía que afecta al principal puerto del país. Declaraciones del senador Lagos en torno a esta propuesta del senador Chaguan de alargar el Merval hasta la provincia de San Antonio. Entonces quiero ser bien responsables, no hay ningún estudio de factibilidad. Es completamente irreal que pueda existir un tren entre Valparaíso y San Antonio. Hay mil prioridades antes que esa. No hay una necesidad real de ese tema. Más que andar preocupando y vender trenes que no van a existir nunca, ojalá que con el senador Chaguan se preocupara más de ajustar fuerzas para tener una universidad en San Antonio, que creo que es más posible que tener un tren entre Valparaíso y San Antonio. No es porque no eso vaya a ser usado por alguien. Hay muchos estudiantes que van a Valparaíso, pero eso no va a ocurrir. Eso tiene un costo que trasciende con crece todo lo que pueda financiar al Estado de Chile. Entonces creo que esa no es una buena noticia, porque no es una noticia. Eso no aporta. Parte del trabajo y declaraciones que hemos recogido durante esta jornada aquí en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso, donde el debate sobre los temas locales está más presente que nunca aquí en el Poder Legislativo. Es el trabajo desde Valparaíso, de los enviados especiales de Cable Noticias, Julio Orellana, Manuel Villatoro, en la sede del Congreso en la Quinta Región.